Amigos, hoy se cumplen 4 meses del lanzamiento oficial del blog de mi carpeta al corazón que como ustedes saben va dirigido a promocionar y salvaguardar el género del bolero y la música de tríos en la isla del encanto Gracias Puerto Rico por tu respaldo, porque cada día que pasa nos posicionamos como una plataforma digital importante a la hora de saber que está sucediendo en este ambiente musical tan bello Gracias a la diáspora boricua y a todos los seguidores de otros países del mundo Ya en el fanpage somos casi 600 seguidores de la música del ayer, de hoy y de siempre así que compártela para que podamos ser muchos pero que muchos más Y recuerda, como es que digo yo, cuando se acaben las palabras, deja que lo diga una canción